¿Qué tan seguros están sus hijos cuando los dejan al cuidado de la guardería de su gimnasio? Pues muchos se están preguntando esto después de que una ex empleada de LA Fitness fue acusada de abusar sexualmente a un bebé de un año. Este es un crimen inimaginable, Delia. Así es, Roxy. Crimen espantoso que está creando preocupación entre los padres. La policía no cree que Inés Lambert abusó del niño en el gimnasio, sino en su casa en el sureste de Portland. Pero investigamos qué precauciones toman los gimnasios en sus guarderías. Este gimnasio de LA Fitness en el noroeste de Portland se encuentra conectado a un horroroso caso de abuso sexual debido a los cargos que enfrenta una de sus ex empleadas. La policía dice que Inés Lambert tomó videos mientras abusaba sexualmente de un bebé de un año y luego los envió a su novio, un infante en la marina estacionado en Afganistán. Las autoridades no creen que Lambert cometió los crímenes en el gimnasio, pero hemos descubierto que guarderías como esta están exentas de leyes que regulan a otros centros de cuidado de niños en Oregon. Hasta centros preescolares que operan por menos de cuatro horas se les obliga a hacer chequeos de récord criminal. También tienen que registrarse con el estado, pero los gimnasios como 24 Hour Fitness y Bellies no están obligados a registrar el área de cuidado de niños porque son considerados una facilidad que provee cuidado. Mientras los padres de los menores permanecen en el local y están haciendo una actividad ofrecida por las instalaciones deportivas, esto quiere decir que las precauciones que toman los gimnasios va más allá de lo que requiere la ley. Aunque Lambert no tenía un récord criminal, el gerente de LA Fitness dice que sí revisan el historial criminal de sus empleados, principalmente los de la guardería. Mientras que 24 Hour Fitness asegura que todos sus empleados deben pasar una investigación de sus antecedentes criminales antes de que sean empleados y solamente los trabajadores que reciben entrenamiento están autorizados para trabajar en la guardería. Por su parte, Bellies no ha comentado sobre su política. Mientras tanto, el novio de Inés Lambert, el sargento Corey McAdoo, ha sido entrevistado, pero no ha arrestado. Sin embargo, Roxy, un oficial naval nos contó que va a enfrentar cargos de pornografía infantil próximamente. Bueno, pues esperamos que así sea.